Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minutes de Guild Wars 2 Bueno, vamos a ver si hacemos las misiones que tenemos por aquí con este señor Acéntrate en la mina y ayuda a limpiar el lugar Vale, bueno, por aquí más o menos es donde me quedé Os ubico un poco en el mapa, ¿vale? Para que veáis lo que ya hemos hecho Aquí fue donde empezamos, hicimos todas las misiones estas que había por aquí Debería coger este acceso rápido, pero bueno, no lo tengo hecho Y estoy viendo esto del gran albergue, que no sé qué es Vale, me imagino que será una gran ciudad o alguna historia de estas Pero no he ido, ¿vale? Tenemos que ir a verlo Así que estoy en la zona esta de aquí Vamos a intentar coger por aquí algún transportador más, ¿vale? Sobre todo este área Y completar las misiones que tengo tanto aquí como aquí, ¿vale? Porque aparte de ahí hay un señor con un telescopio Eh, ¿telescópico? Con un telescopio Así que vamos a verlo Me dejasteis por ahí un montonazo de mensajes, os lo agradezco un montón de verdad Porque, bueno, pues se ve que tenéis muchísimo interés Y eso, la verdad que me encanta O sea... Vamos a ver si puedo destruir esto Me dijisteis que por aquí Había como cosas que eran de bastante más nivel De donde yo debería estar Pero bueno Hemos debilitado a los draga Vamos a seguir por aquí Por aquí tenemos a un señor que nos podemos cargar Es de nivel 11 ¿Vale? Porque me dijisteis que esta zona era como de nivel 30 Pero que se adaptaba a mi nivel O algo por el estilo Algo así era Entonces, vamos a verlo Porque es posible también que esté mezclando ideas, ¿vale? Que es posible que... Que esté mezclando con el tema del Black Desert Pero bueno, vamos a verlo Este como no me da Le puedo estar disparando desde cuenca Y ya está Y nos la vamos a cargar Pero ya veis que aparece como nivel 10 Y yo no me acuerdo de qué nivel era A todo esto ¿De qué nivel soy yo? A ver... ¿Cómo se mira el Charakter? Acabo de hacer ahí una esquiva de gratis Eh... ¿Contactos y búsqueda de grupo? No ¿Dónde estaba la información del jugador? Esto es grupo Vaya, que bien Aquí tengo el inventario Esto sí que lo tengo claro Eh... Personaje U Y H No U Y B O B Esto es grupo No me acuerdo O sea, a ver Voy a tener que buscarlo Bueno, da igual No es algo tampoco inmediato Que necesitemos para ahora mismo Pero me gustaría Madre de Dios Vale Otro muerto El Bart Parson Este Creo que no es un jugador ¿Verdad? Es un NPC Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si lo matamos A este rápido Es que tengo a este señor Ahora adelante Y me estorba Más que ayudarme Ahí Vale, perfecto Venga, menos mal que recuperamos rápido Vida Pero esto Esto tiene que ser un NPC ¿Verdad? Vale Eh... Me raya lo del tema De no saber dónde se miraba El... El personaje A ver Menudo del juego Opciones Opciones gráficas No Botones Habilidades de arma Bla, 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 bla Diálogo Diálogo Panel PVP Ajusta PVP Cámara Cáptora de pantalla Mapa Monturas Espectadores ¿Por qué está por aquí La interfaz de usuario? Diálogo de héroe Con la H Vale, bien Perfecto Vale Nigromante de nivel 9 Ok Porque hay dos Barbansons De esos Ah, vale Porque era una sombra, ¿no? Algo así Vale Son de nivel 11 Yo soy de nivel 9 O sea que Ojito Pero bueno Más o menos Yo creo que Lo conseguiremos Lo conseguiremos Hacer todo esto bien Eh... Vale, por aquí hay otro Vale Estupendo Y mientras que esté este señor Por aquí Pues yo que sé Por mí bien, ¿sabéis? O sea Me puedo encargar tranquilamente De ir matando Y ya está Porque además Va haciendo un poquito Como de tanki Por delante de mí O sea que Qué guapo estaría Que hiciera algo Ese señor, ¿no? Qué guapo estaría Que me echara una mano Y no me mataran Entre los dos A ver Vale, me he conseguido levantar No sé exactamente Qué ha sido eso Pero lo que sí Que tengo claro Es que evidentemente Como me quede mucho tiempo Por aquí Me muero Vale Garra rota A ver Estamos subiendo El tema de la misión Pero No habrá que un logro Asesino indiscriminado Y este Nut Bockelson Esto me imagino Que será también Otro Otro NPC No sé Pues Hay muy raros Estos nombres En En jugadores Normales Vamos a ver Si nos encargamos Vale Bien Lleva quedando menos Pero hasta que no vea Que se lanza por alguien No No voy No voy Que luego después Se dan la vuelta Y me acaban hincando A mí Y no me apetece El Neomorek Este sí que parece Un personaje Normal y corriente A lo mejor Es un personaje De verdad Sabéis O sea Que sea Como un rollo Apellido O algo así Vale Perfecto Pues esto está Prototipo de arma Vamos a coger esto Este arma Este arma parece ser De un antiguo prototipo Que combinaba La tecnología Draga Con la magia De la legión De la llama Por los fragmentos Carbonizados de metal Parece que este prototipo Tenía problemas Con ciertas partes Que explotaban No tenía que ser Muy divertido Blandirlo Vale Ok Vamos a matar Por aquí Todo esto Echamos una manita Sobre todo Nos quitamos Que no me apetece Que me estén saliendo Por aquí Gente que me pueda matar Rango veterano Aparece Vale Este va a morir Más fácil Ok No sé si puedo recoger Así tal cual Parece ser que no Y por aquí Tenemos Que ya Hemos Digamos Hemos conseguido Todo lo que necesitábamos De este área Vale Pues sale Me voy a ir para afuera Combate la corrupción Del dragón de hielo Eso me imagino Que será allí afuera Así que vamos a intentar Salir de aquí De la forma más digna Posible Uff Madre mía Quiero escalar Como si fuera Conan Siles Y no puedo Madre mía Me lleva ahí Un par de perdigonazos Bastante severos Pero ok Por aquí están Las misiones Estas ya hechas Así que vámonos Y esto de aquí Me imagino que será Lo que se ha desbloqueado ¿No? Les hace una buena lección A Sosdraga Los otros mineros Y a mí nos gustaría Ofrecerte un pequeño Osequio Para darte las gracias Venga Perfecto Diapasón Draga Más tres Deporación Son más cinco De vitalidad O martillo de minería Pico de minería Diseño desbloqueado Vale Esto lo vamos a comprar Porque me imagino que Bueno Vamos a comprar Si puedo cogerlo Si no No A ver Vamos a vender Toda la chatarra Y todos estos son Materiales Que me da un poco De rabia venderlos Pero es que tampoco Tengo mucho espacio Ahora mismo Entonces A ver No sé si puedo equipar Ya por aquí Alguna Alguna bolsa más Esto lo que me dan Son objetos ¿No? Por lo que estoy viendo Vale Ok Y saco de cuero ¿Lo puedo equipar? No Bloqueado No No quiero desbloquearlo De momento Tendré que conseguir Sacos mejores Eso sí Parece más que evidente Que necesito Sacos mejores Pero vale Entonces Ahora No me deja comprar Esto No me voy a dejar Comprar nada ¿Puedo vender algo más? El escudo Realmente no lo quiero O sea que el escudo Lo puedo vender Porque no lo voy a utilizar Y Los guantes De aprendiz Estos También los puedo vender Puesto que ya tengo otros Que están mejor Y ahora Debería de dejarme Comprar esta mierda Vale Me he dejado Pico de minería Hierro Diseño Desbloqueado Martillo de minería No lo voy a comprar El día pasó Un pequeño draga Esto es que Tiene buena pinta Pero no No lo sé No lo sé No sé exactamente Si me interesa Comprar eso O que me interesa Hacer Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Si podemos hablar Aquí con el capataz Esos dragan Apresado a todo mi equipo Los que no han muerto O escapado Están encerrados En una cueva Llena de destructores No he dejado unos cuantos draga Por ti Estamos en deuda contigo Me alegra haber ayudado Vale Y ya está Te ayudaré ¿Cuál es el plan? Si desate ellos Y yo reprogramaré Una perforadora Para abrir su celda Venga Vale Entonces supuestamente Tengo aquí otra misión Protege al capataz Vamos a verlo Que me imagino Que el capataz Por sí mismo A ver Ha salido ahí un mensaje No sé exactamente Por qué ha salido Vale El capataz está fuerte Y en principio Los golpes Me los estoy llevando yo Así que Vamos bien Vale Creo que simplemente Tengo que ir detrás De este hombre Es que le he dado antes A hablar Y se me ha puesto De conversación En uno de los peores momentos Habidos y por haber Claro está No, 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 no Chico, chico Chico Encárgate de algo Tú Bueno Vamos a ver si me puedo Limpiar yo todo esto Yo solo Va a ser bastante gracioso Bueno Va a ser graciosísimo O sea Si consigo cargarme Todo esto Vamos Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Venga Vamos a cargarnos A este Por favor Muérete ya Muérete ya Vale Recúpérate Y ahora vamos A continuar Esto era dándole al 6 Creo Si mal no recuerdo ¿No? No Vale Ya se está recuperando En cuanto sales Un poquito De combate Debería utilizar Lo de la esquiva Que de momento No parece que esté Muy hecho a ello Vamos a cargarnos A este Vale Estupendo No tengo ni idea Donde está el capitán O sea Lo que es Ni puñetera idea El capitán Ha tirado para adelante Como si no hubiera Un mañana Ahí está el capataz Guau Ya ves El capataz está Tieso No Tiesísimo Como voy a pasar De estar yo Dentro de dos segundos Rezar por mí Amigos Vale A ver No, 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 no Más combates No 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 quería que vinieras No hay una forma De salir del combate Rápida ¿Por qué viene más gente? No Supongo que tendré que drenarle Pida o algo por el estilo Es yo creo lo que acabo de hacer Vale, pero Me gustaría que dejara de venir gente Y poder recuperarme Porque estoy A 67 De puta vida A ver El capataz Desde luego está aquí Pero está Está todo tierno No, tío Y me hace respawn Aquí No había sitio ¿Verdad? Vale Este me lo cargo Vale Y vamos a por el otro Allí Tengo que conseguir limpiar eso Para poder acercarme al capataz Casi seguro O sea A ver si puedo Regenerarme Vale Para un poco Y regenerate Por favor No sé Es que ya viene otro Tío Bueno Mientras que no se cbe conmigo Y voy a recuperarme No está mal Es que mira todos los que van Tío ¿Qué coño es esto? Y tengo que reanimarlo O sea Que Poca broma Venga Venga Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Rápido 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 Vale Por eso Es por lo que creo Que no paran de salir Enemigos en esta área Déjate esto Hombre Ahora Ahora te vas a entretener En esta mierda Reanímalo A ver Su puta madre A ver Hay tantos cadáveres Aquí ahora mismo Que no hago nada más Que click Donde no debo Venga Cárgatelo rápido Y ya me están atacando Pero este era otro No te vayas para atrás Que le voy a dar al otro Uff Que cerquita estaba eso A ver Aquí Resucitar Vamos Uff Uff Esto se Esto se está poniendo severo No, 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 no Venga A ver si lo consigo Fua Me ataca demasiada gente Me voy a morir Uff Uff Me cago en su puta madre Venga A ver Dios Y viene otro Pero que me estás contando Pero os queréis morir Uff Vale Me he muerto Ostras Tío Y como no tengo este punto Tengo que ir desde aquí Joder Joder hermano Joder hermano Vale, bueno A ver Lo he intentado Pero Es que No consigo matar ahí Lo suficientemente rápido Me van reventando Que rabia Tío Vale Vamos a ver si Si puedo llegar Más o menos bien Al sitio ese Eso sería Hacia allá ¿No? A ver Vale Ahora si estoy orientado Venga Vamos para allá Tengo que poder hacer la mierda esa Vamos Y me gustaría Moverme más rápido Evidentemente Pero bueno Todo llegará Supongo Vale Tenemos que ir hacia allá A ver si subo también de nivel Se me hace un poquito más fácil El sitio ese Vale Digamos así Aunque me intenten atacar ahora mismo Voy a pasar de ello ¿Vale? Vamos a intentar ir otra vez Al tema este de lo de la mina Porque me lo quiero dejar hecho Que me ha dado bastante rabia Porque es que No consigo acabar Lo suficientemente rápido Con Con los enemigos A ver si ahora esta gente Entrar Y me liberaran un poquito El camino o algo Yo que sé Venga Vamos a pasar Tengo que reanimarlo todavía Al capataz Esa me la he comido Y tenemos que abrirnos camino Hasta allí Hasta el fondo Tío Buah Esto me va a doler Pero cosa mala Vamos a intentar cargarnos Esto desde aquí Así en plan Guarrete Desde lejos Y no estoy utilizando Tampoco la esquiva Lo cual Creo que es un fallo El tema este Porque seguro que de algún golpe Me libera Pero Ya sabéis Vamos a intentar ir por aquí arriba Si este no se me revoluciona Vale Pero este de aquí Si Hay otra persona Haciendo la misión Así que nos vamos a ir para atrás Porque acabo de ver a alguien Que estaba allí Reanimando a este señor No, no No estaban reanimándolo Y coño Van a estar reanimándolo Otro Otro bicho de estos Madre de Dios Qué difícil Se me está poniendo Venga, por favor Por favor 93 de vida Por favor Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Reanima Venga, 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 venga Buah Ya está, por fin Levántate Hijo de perra Vale Venga Repara esa mierda Vale La máquina de taladrar Está a punto ya Vale Bien Perfecto Estupendo Ya está hecho Vale Por aquí están los mineros Los hemos rescatado Joder, hermano Vale Vamos a mirar ahora enseguida Qué es lo que hay ahí adentro Pero vamos Está Defiendo a los mineros Pero qué me estás contando Pero cómo voy a defenderlos Si mira dónde estoy Venga Vamos para allá Vamos a intentar ayudar A la defensa De estos señores Bueno, un minero menos Creo que el otro minero Está a punto de morir también Vale Vamos a resucitar a este minero Y no sé si tengo que ayudarlo A extraer mineral ¿O a qué? Ha salido por aquí Un mensaje también Pero por favor Podéis dejar de meteros en líos Por favor Solo pido eso Un poquito de miedo Siempre viene bien Es que además No matan una mierda Tío Vaya que es que han puesto Unos NPCs Un poco en condiciones Me cago en la leche Vamos a intentar cargarnos A este Vale Y vamos a por el otro Pues no sé dónde Tengo que defender Yo a estos señores Pero no estoy haciendo nada Vale Fuera de alcance Perfecto Lo mejor que me podía pasar Ahora mismo Que se me pusieran fuera de alcance Para no poder matar a nadie Me voy a morir de nuevo No te alejes Vale Vámonos 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 No quiero fiesta No quiero fiesta Vámonos De ahí Tío Vale Vamos a ver Si hablamos con este señor A ver si Si es aquí Donde hay que Continuar Vale Lo traigo hasta el enchalado Pero saben cómo estar el mineral Con ese material Se pueden hacer armas selectas Tráeme todo el mineral Bruto que puedas Para que lo pase por la refinería Vale O sea Me tengo que encargar yo De esta mierda ¿No? Vale Mineral draga bruto Inventario lleno Genial Vale Vamos a ver Tenemos que deshacernos de cosas ¿De qué cosas me deshago? A ver si los sacos estos los puedo Vale A ver Tengo que deshacerme de cosas ¿Y de qué me deshago yo ahora, tío? Huevo de cuervo Los huevos de cuervo Esta misión ya Esto ya fue Vale Lo puedo devolver Eso ya se ha quedado ahí Potenciadores de karma Que no los quiero utilizar Estos son alimentos Totem diminutos Buah Garras minúsculas Bombas de humo Las voy a tirar Dije que las iba a utilizar Pero es que no las he llegado a utilizar Para nada Vale Y así ya puedo ir recogiendo Los objetos de misión Venga Ya llevo dos General de cobre No tengo herramientas Me como una mierda Vale Mineral draga Llevo tres Vamos a irlos entregando Algo de mineral Vale, perfecto No va a ser difícil Con tres más Lo tengo Digo que no va a ser difícil Si hace respawn aquí Si tengo que salir ahí afuera Estamos un poco más jodidos Pero bueno Vamos a intentarlo A ver qué ocurre Hay mineral por aquí afuera Si hay minerales Vale Pues habrá que coger también Por aquí afuera Uno Vamos a ir a tiro Un poco hecho Por ahí no veo nada A mi si me han visto Aquí un prisionero Vamos a romper esto Año 2527 Sigo pegándola a la puerta Joder hermano Pero de qué coña Hacen las puertas estas Por dios Nada Si al final la romperé Pero Media vida Y esto no se puede Envenenar Ni nada De nada Hacerle así Como mucho daño De golpe Claro Como vas a envenenar Una puerta Amigo Vale Ya está Vamos a resucitar Este señor Al acabo de ver Otro mineral Por lo menos Mientras que se pelean Con estos No me están incordiando A mi Lo cual A ver si me entendéis Vale Dos y tres Con esto estaría todo Vamos a entregarlo Vale Creo que con esto Completo lo que es la misión Vale Venga capataz Toma Vale Pues evento Completado Defende a los mineros Y entregale al capitaz Agbior Los minerales Pues ya nos podemos ir Vámonos Y vámonos Rápido Quiero ir detrás De este señor No tengo energía Para seguir rodando Es que no hace nada El cabrón Ha tirado para adelante Como si no hubiera un mañana Y ya está Me estoy llevando yo Todos los ataques Bueno Ya de aquí ya salimos Por lo menos algo es algo Y esto Su derecha Adoptas una forma espectral Y ganas nuevas habilidades Pues también lo podría ver Utilizar la mierda esta ¿No? Me imagino Eh Hola Quisiéramos verme Vale Ahí está No sé por qué No me podía mover Vale A ver si puedo hablar Ya con este señor Mientras tanto Voy recogiendo por aquí Recompensas Elección de arma poderosa Mejorada de nivel 10 Bastante bien Cambio de arma Desbloqueado Equipamiento sobresaliente Bueno, bueno, bueno Agbior Hijo de perra Pero quieres venir aquí Oye Tú Véndeme cosas Bueno No tengo espacio Pero vamos Vale Lo que quiero hacer Así como prioritario Está Que era completar Las misiones De este sitio Enséñame lo que os aprendido De ellos Vale Hay un par de recetas Te supongo Las podré comprar así No, no puedo Vale Genial Y este es el sitio En el que nos tenemos que quedar Vale Estupendo Aquí hay un herrero Y aquí hay un Un eventito De estos Que me imagino Que tendré que subir Al techo O algo por el estilo A ver Voy a probar Entrar dentro Vale Bastante bien Bastante bien Uff Bueno No puedo pasar por ahí Voy a intentar Ir por este otro lado Mientras tanto Esta señora Está hablando Con el otro Están soltando ahí Un rollo Lo que pasa Que cuando hablan Los NPCs entre sí Normalmente No suelo prestarles Mucha atención Lo cual A lo mejor No es Lo más indicado Pero Porque puede sacar Alguna cosilla De ellos Pero yo no sé Estoy en el punto Supuestamente Lo que pasa es que No me acuerdo Que era esto Punto de interés Vale Pues está descubierto El punto de interés Ok Hay daño por caída Que no sabía Que había daño por caída Vamos a ver Vamos a venderle Toda la chatarra Que tengamos No tengo nada De chatarra Genial Y estos son Armaduras tochas Y tenemos por aquí Armaduras menos tochas Pero de nivel 20 Con lo que de momento Nada de nada Ok Pues Hasta aquí No sé si podré Comprar en algún sitio A ver si me lo podéis Dejar en los comentarios Si hay algún sitio Donde pueda comprar Más espacios De inventario Porque evidentemente Estamos muy jodidos Solamente con la mochila De iniciación No sé si os habéis dado cuenta Pero vamos Estamos un poquito En la mierda Vamos a usar esto Y tengo que elegir Un arma Quisiera Una Una vara De estas La ripogonacia Poderosa Esta Suena súper bien Quiero la ripogonacia Vale Bastante bien de daño Más 20 de potencia Vale Equipar Bien 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 A ver que tal Va el tema este Este es amigo ¿No? Y aquí hay un punto De De viaje rápido Estupendo Punto de ruta Estupendo 35% Vamos a pegarle Al bicho este Por ejemplo Que solamente Es de level 12 Y apenas Me va a curtir A ver si puedo Pegarle otro poquito Vale Bastante bien Bastante bien Vale De aquí puedo sacar Unas pezuñas Que no sé para qué sirven Y más pezuñas Vale Pues hasta aquí El vídeo de hoy Vamos avanzando Muy poco a poco Yo creo que vamos a tener Que hacer algún directillo De Guild Wars Para poder avanzar Más en el juego En el mismo momento En el que necesitamos Dedicarle tiempo Vale Guild Wars El problema que tiene Que ya lo comenté Es que es un juego De caminar Vale Es un poco Walking Simulator Pero bueno Si más o menos En cada capítulo Nos vamos planteando Ir completando Un sitio de misiones No está mal Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao 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 Chao